Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal y bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Yossi Crafts World. Vámonos al siguiente mundo, o a la siguiente región, región selvática. Vamos a hacer la región selvática y vamos a conseguir el siguiente rubí, ¿vale? Y aquí quedará este vídeo, la región selvática junto al boss de la región, ¿vale? Conseguimos el tercer rombo, el tercer rubí, la tercera joya, la tercera esmeralda. Como lo queramos llamar y dejamos el vídeo por aquí, ¿vale? Venga compañero, abre el maletín. Estoy con la alergia hoy fatal. Bienvenido a la región selvática. Excursión al reino animal. Vale, pues vámonos. Vamos a ver qué nos encontramos en esta región. Las regiones anteriores han sido bastante chulas y bastante burradas, la verdad. Eh, ¿hola? Uf. Vale, vámonos de aquí ya. Que nos persigue el compadre. Ah, vale, vale, nos abrí a lo de abajo, perfecto. Esa era la idea, ven para acá, crack. Vámonos. Hay una tortuga. Y ahí atrás hay una cebra. A ver si viene para acá el reino. Nos deja un poquito en paz. Vale, corazones. No habrá subido, ¿no? Ni lo hace antes, ¿no? Vale, pues no. Vale, había que rebotar encima de ese personaje. Ahí al fondo hay algo. No se le puede dar. No, vámonos. Vamos a mirar aquí arriba. No. Bueno, suele haber muchos niveles escondidos y tal. No. Coge eso. Vale, para arriba. Y esto, ¿para qué sirve, compadre? Vale, esto aquí abajo hay algo. Esto por aquí. Esto por allá. Hay mucho recuerdo. ¡María! Vale, no sé ni cuántos corazones cogemos realmente Que deberían de haber un indicador Igual que... ¿Debería de haber un indicador? Vale Hay que mirarlo todo bien, eh No podemos dejar cosas atrás Eso es una tortuga, podríamos darle Vale Que ni nada No entiendo Me va a coger No, ¿cómo subes tú también, loco? ¿Por qué sube él? Ahí hay algo que yo quiero coger Lo que no sé, como narices Sí, sí, sí Necesito que venga Ven para acá Necesito que venga, compadre Ahí está Vamos para acá Ven para acá Vale, estaba claro Vámonos, venga Seguimos para el terreno Ahí hay algo atrás Hay una tortuga Vale, vamos, tranquilo Me va a quitar dos mil corazones Pero Pero hay que descubrirlo todo ¿Yo podría romperlo? No No, no puedo romperlo Allí arriba Ahí hay algo Oh, necesito un imán No No Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Porque esto está siendo una locura Esto está siendo una locura Venga, vamos a coger todas Sí, perfecto Venga, seguimos adelante ¿Dónde está la correcta, loco? Joder ¿Qué hay que coger aquí? ¿Salvalar o rino? Sí, pero ¿cómo? Un trozo de puente, ¿no? Sí, sí, sí Arriba hay algo Vamos a ver Vamos a ver Vale, tenemos dos Y me falta uno Que a ver si lo localizo Pero no puede ser Uf Qué buena, vale Todas las monedas Perfecto Esto aquí abajo Cogemos todos los huevos Nos vamos Vale, ya descubrimos a paparrino O con mamá Nos abrirá la puerta con agradecimiento Gracias Y vamos a mirar por si hubiera algo allí Que cuando nos dejan entrar es que hay algo Tiene pinta Perfecto Faltan los corazones Que es lo que me trame un poco por la calle de la amargura María María Me cogió No, ahora tengo que intentar lo del principio ¿Por qué? Venga, va Lo hemos hecho a lo bruto Pero era fácil Esperemos que hayamos conseguido Esta vez todos los corazones Por favor Un corazón otra vez Que no lo entiendo, tío ¿Cómo cojones se me queda un corazón suelto, tío? Me han pasado en cinco niveles Que se me queda un corazón suelto ¿Dónde cojones están los putos corazones, loco? Vaya tela, tío De brinco en brinco De brinco en brinco Su puta madre Qué coraje, tío No, yo Tío De brinco en brinco en brinco en brinco ¡Polle! De brinco en brinco en brinco en brinco Vamos a coger los huevos que diga que nos va a hacer falta, estoy obsesionado ya con los putos corazones. Aquí en algún sitio, puede ser esta, no esta es otra. Vale, lo hemos cogido al final. Nos ha costado un poquito de trabajo, pero lo hemos cogido. Era cuestión de probar cosas. Le pegamos un culazo y listo, vale. Vale, esto nada. Vale. Vamos a coger estos corazones, a ver si fueran estos corazones los que supuestamente se nos escapan, que lo veo absurdo la verdad. No se eso que hace ahí abajo o si sirve de algo realmente. Ah, es que no me perseguirá, ¿verdad? ¿Pero qué haces, loco? ¿Va a ir a tela con la puta serpiente, tío? A ver, hijo de puta, el corazón. Necesito... Necesito... Necesito corazones, loco. Necesito corazones. Necesito mucho huevo para darle a ese. No se ya realmente si lo estamos haciendo bien o no, la verdad. Ni idea. Ahí trae un puto caracol. Ahora me bloquea la puerta, tío. Me cago en una acción. Estos caracoles nos harán falta de folla. Después seguro, ahora mismo es absurdo. Pero lo cogeremos y ya está. Vale. Aquí hay muchísimo huevo. En algún lado, en algún lugar. Ahí... ¡Oh! Vale, pues ya. Esto ya no nos importa. Vamos a seguir hacia adelante. Vamos a coger todos los huevos. No. Me da miedo esa. ¡Venga ahí! ¡Venga ahí! Bueno, la he cogido a costa de una vida, la verdad. No sé a qué precio. O si realmente incluso merecía la pena Pero la hemos cogido A ver si es fácil, compadre Es muy fácil Vale, para arriba Ahí hay un caracol Un caracol No, 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 no Ni habrá lugar Vale, por aquí abajo Tiene que haber Ahí estamos Vale, pues ahora espero Ahora sí espero que tengamos el 100% Vale, todas Hombre, el 100% Por favor, menos mal Ya era hora Ya era hora También menos mal que no se nos ha ido O escapado ningún corazón Que no entiendo la otra vez Cómo se nos ha escapado alguno Pero bueno, vamos a la siguiente Vamos aquí Otro reto Vamos a ver Vamos a hacer el reto Y vamos al siguiente rubí Y lo dejamos por acá Siluetas selváticas Vamos a ver qué tenemos que hacer Vamos a ver qué tenemos que destruir Yo sí A ver qué hay que hacer Vale Lanza huevos contra la silueta de animales Hay montones escondidas por ahí Vale 8000 puntos Vale, qué bueno Un safari en plan Dame huevos Qué bueno esto, tío Ahora en principio Es muy fácil, ¿sabéis? Joder No es fácil, loco Necesito los putos huevos No es fácil, loco No es fácil, la policía En verdad, eso ha sido falsísimo, compadre. Joder... Madre mía, por ahí nos hemos dejado. Ah, no, está ahí. Joder... Madre mía, compadre. No es fácil, ¿no? Allá arriba había uno de 300 puntos. Hay 2.000. Joder, si estoy callado es porque estoy concentrado, ¿vale? Que no es por otra cosa. Su puta madre. Pues no es fácil, ¿no? No hemos conseguido. Hemos llegado casi al final. No hemos conseguido nada, ¿eh? Lo hemos hecho con el culo, tío. Pero bueno, ya sabéis que los retos al final es mucha estimulación y es cuestión de un intento, un intento, un intento y se acaba haciendo. Se acaba haciendo bastante fácil, la verdad. Por 100 puntitos. ¿Qué nos ha quedado? Nos ha quedado... Ah, mira, corazones. Una, ¿no? Ah, no. Nos ha quedado más, pero bueno. Ya solo tenemos que echar cuenta de las monedas rojas y de las dos que nos han quedado últimas, que son cuestión de puntos. Así que puntos y monedas rojas. Fácil. La segunda bolita es simplemente fácil hacer puntos sin más, como un cosaco y pendiente a las monedas rojas. Y ahora vamos a... Supuestamente aquí viene el boss. Veinte flores, pues claro que sí. Toma, crack. Para que te alegres la tarde o la mañana o lo que sea allí. Ya os digo, me gusta mucho este rollo de que cuando yo le dé a ellos flores, se me quiten flores. Que es como... Necesita, como igual que el Mario 64 antiguo, necesita no sé cuántas estrellas para continuar. Bueno, pues aquí al final necesitamos conseguir más estrellas para... Más estrellas, no, perdón. Más flores para poder llegar. Buscando gemas, ¿no? Repite lo mismo. Ahora te dice que vio algo por allí, tal y cual. No parecía mejor momento para perder los estribos de esa manera. Vale. Vamos a ver qué nos encontramos. Tiene pinta... Tiene pinta que hubo una serpiente, ¿vale? Igual que las verdes, pero de otro color a lo mejor, con ciertos poderes, en fin. No sabemos. Vamos a ver con qué nos sorprenden ahora estos dos personajillos. ¿Has visto qué tren más chuli? Jovenamos, ya es un tono más importante que atender. Acuérdese de las gemas. Es que me aburro, quiero jugar. Quiero un tren con forma de cocodrilo y lo quiero ya. No podemos pensar en ello ahora, joven amo La misión es lo primero Me da igual, fabricamos un tren de eso ahora mismo Ahora no es el momento de jugar Bueno, vale Basta Por una vez será lo que yo diga ¿Qué haces ahí? Hace Yoshi Uy, tuve que se me enamoré con este ¿No crees que tengo derecho a un tren? ¿De qué lado estás? Del brússer A un tren, hombre Al niño A un tren Me rindo Le conseguiré el dichoso trencito Todo sea por la misión Y ahora lucharemos contra el tren Pero tuve que se paga del pato Yoshi Vale, hay que hacer puntería dentro de la boca Tren caiman Necesitamos huevos No me jodas que pase una misión en movimiento Uh Vale Pues a ver que nos encontramos Vaya hambre Te ha dado en toda la boca Zas Pero ¿por qué me cae, tío? Vale Vale, ya sé Que es lo que hay que hacer ¿Vale? Pensaba que podíamos darle al ojo Pero parece que no ¿Qué hay que hacer, tío? Joder Vale, ya tenemos 100 moneditas Venga, perfecto Ahora Vale Ya está medio reventado Es que eso no puedo yo hacer nada Pues he tenido suerte Que no me haya dado eso Hijo de puta Ahora sí Toda la boca Zas 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 Tiene que tener la gema en la boca, ¿no? Sí Una gema nueva Una gema más Cambia la cara de nuevo del solete Grande Yoshi Has conseguido una gema Gigi Venga, llévatelo, máquina Para ti Está triste ¿Pero qué estás triste, loco? Si ya te he conseguido dos La cara del sol, ¿sabes? A ver A ver A ver, a ver A ver No, eso es la última misión La última zona Pero no vamos a irnos A la última zona Vamos a ver Que por ahí Vamos a hacer Para el próximo vídeo Vamos a grabar Vamos a hacer la misión esa De las 10 flores Y todo el camino de arriba, ¿vale? Y vamos a dejar para el último Pues el último nivel ¿Vale? Así que bueno Vamos a dejarlo por aquí Espero que os estéis gustando Que os estéis No, que os estéis gustando Y ya sabéis Ayudadme un poquito Ayudadme un poquito Ayudadme un poquito Muchas gracias a todos Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós